Buenos días, mi pregunta es para el director, para quien he visto. Para mí, como bien decís, esta biblia cuenta mucho. Me daba la opción de que se pueda dividir incluso en dos películas, como pasa con Harry Potter o a manera de... Yo lo dije, ¿eh? ¿A cuánto estuvimos? Y ahí fui el productor y le dije, tío, dividirla, dividirla. Entonces esa era la pregunta, si os habéis planteado algún momento dividirla. Y luego, ya se me acaban los libros, pero me da a mí que la historia da para un poquito más. ¿Os habéis planteado en seguir vosotros paralelamente, sin moquia, en una historia entre H y casarse, o C.S. mayor más mayor todavía? Bueno, o sea, respecto a lo de las... No, es una broma, pero respecto a la dividirla en dos, es que realmente había tantas cosas en la película, tantas cosas que hemos rodado y que no están en la película definitiva, y que ha costado mucho sacar de ella porque nos ha dado mucha pena, porque funcionaba muy bien, que bromeábamos, pero la posibilidad de hacer dos. Pero yo creo que la película es fantástica como está, y tiene los puntos necesarios, y no creo que ira para dos. Y respecto a lo de hacer la tercera parte, depende de cuánto te levantes cada día. Pues hoy me levanto y digo, pues mira, sí, hacemos otra, otro día no. Mario me dice que sí, y los actores a veces quieren hacerla, no lo sé. No hay un tercer libro, pero yo sé que Federico, el autor, incluso se plantearía hacer un argumento, no lo sé. Ahora mismo es que estamos solo pendientes de qué va a pasar con esta. Yo no ciego la puerta, ¿no? Hace una tercera, no sé, los señores productores que están aquí en primera fila, que piensan, pero bueno, yo creo que hay suficientes mimbres negativos para contar una tercera película. Yo creo que el planteamiento que ha dado Fernando a los personajes en las dos películas tiene suficiente componente de ser míticos como para que sigan generando el interés para que los podamos seguir. Hemos fantaseado con el hecho de cómo empezaría la tercera, ¿no? O sobre qué pasaría en esta tercera parte. Pero bueno, todo depende de muchos factores, pero yo estaría con todo escribirlo. A ver, yo tengo una pregunta doble para Mario Casas. Primero, después del éxito de la primera parte, no sé si a la hora de enfrentar la segunda parte de la película, uno tiene una mayor responsabilidad a la hora de hacer esta película, teniendo en cuenta, como también ha dicho el director, que es una película que está hecha para fans. Y luego la segunda parte de la pregunta, o la segunda pregunta, es qué esperas que la crítica especializada o la crítica más cinéfila diga de la película y diga de tu trabajo, con independencia de que probablemente va a ser un éxito de público, ¿no? Bueno, realmente la responsabilidad en la taquilla no la tengo yo. A veces me da rabia que esa pregunta muchas veces, o la mayoría de las veces, recaiga sobre mí, porque hay un equipo de cientos de personas detrás de un proyecto así, que se deja la vida, que intenta que la peli funcione, darle el máximo vuelo posible. Yo lo único que hago ahí me dan un guión, trabajo el personaje con el director, lo interpreto lo mejor que puedo, acaba la peli y mi trabajo acaba ahí. Ahora, mi trabajo también es promocionar la película, por supuesto necesario, pero para mí mis quebraderos de cabeza están cuando a mí me dicen 5 y acción y tengo que interpretar, dejarme la vida e interpretar a H. Hasta ahí me planteo las cosas, a mí la taquilla o no. Bueno, son muchos factores que, tres metros sobre el cielo, tuvo la suerte que funcionó, la gente, a lo mejor había gente que se lo esperaba otra, que no, ¿no? Es mucha gente la que aporta su granito de arena, que hace que funcione. Y después, bueno, los críticos... Bueno, pues me han dado siempre, ¿sabes? Pues me seguirán dando y no tengo ningún problema. Yo estoy orgulloso de la gente que tengo al lado, de los que apuestan por mí, confían en mí, están orgullosos de mi trabajo y con esa gente me levanto y pienso en ellos, y me acuesto y pienso en ellos. Y realmente es la opinión que a mí me importa, que es los que a mí me van a dar trabajo y son por los que me tengo que esforzar. Después es que, bueno, creo que a H y los críticos no lo van a entender, pero no creo. Pero bueno, creo que sí lo que hay y a los españoles ya meto en el saco los que estamos aquí, en nombre de los tres que estamos aquí, tengo que decir que nos dejamos la vida. Nos dejamos la vida, sea la película que sea para el tipo de público que pueda ser, yo me he dejado la vida o más, igual que interpretando a Ángel en Grupo 7 e interpretando a otro personaje que he hecho en otras películas. No, trabajamos, creo lo mismo, lo respetamos por igual y bueno, la verdad que no me da bastante igual. Oye Mario, te quiero preguntar una cosa, ya por alusiones, ¿por qué piensas que la crítica no va a entender a H? No, bueno, porque no la entendieron, ya no la entendieron en la primera. Espero que por lo menos digan que ha crecido un poco, que ha madurado, que es un poco más reflexivo y una mirada más adulta, más triste y más melancólica. Entonces, bueno, a lo mejor, pero bueno, porque es un personaje que tal vez la crítica o parte del público podía pensar que yo era así. Entonces, bueno, también me halagaba, ¿no? Quería decir que entonces tampoco lo estaba haciendo tan mal porque realmente yo no soy un tío que voy repartiendo hostias por la calle. Entonces, bueno, al final halaga, ¿no? Pero bueno, pues es un tipo de pelis que, bueno, que hay un tipo de gente, hablo de unos cuantos que no entran a este tipo de pelis y ya está. Bueno, lo comparto y me parece bien. A mí hay otras pelis que me gustan más, que me gustan menos y, bueno, sin más. Pensaba que me ibas a decir, como habéis dicho así tan convencido, pensaba que me ibas a decir que ¿por qué no he entrado sin camiseta a la rueda de prensa? No, hombre, después, o sea, ya es una coña, ya no hace gracia, ¿no? Pero ya me pincha un poquito, ¿sabes? Y empieza a mosquear, no. Pero vi, vi, eh, mientras duermes, de, me llamaba a Lagueró hace dos días y me puse a contar cuántas veces salía Luis Tosar sin camiseta y desnudo en la lucha. Se leen más veces que yo sin camiseta. Sí, sí. Y bueno, ya ando a esas comparaciones porque si no lo duermo. Pero bueno. Sí, me acuerdo cuando salió el primer trailer de un minuto y medio, ¿te acuerdas? Había una página web en la que ponía, hay un plano de dos segundos de Mario sin camiseta y le ponía Mario casa sin camiseta en el trailer de Modas de ti. Me voy a dos segundos de planos de camiseta, pero ya había 100 planos. O sea, yo creo que bueno.